Hola, ¿cómo están? Hoy quería hablarles sobre el narcisismo comunal. Es un nuevo tipo de narcisismo que fue descubierto hace poco, hace unos años, nada más. Gebauer es el que lo mencionó en un paper de investigación, en donde dijo, dividió como ellos los miró de una forma muy interesante a los narcisistas, agénticos y comunales, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista, los agénticos son esos que intentan obtener su suplemento porque son especialmente inteligentes o especialmente capaces o poderosos o porque, ¿no? Todo lo que es de agencia, el sentido de agencia, es obtener tus... que todos tenemos un poco el sentido de agencia, pero los narcisistas lo patologizan, ¿no? En donde yo voy a obtener estas metas y lo voy a lograr controlando estas variables, y lo voy a lograr, ¿no? Eso es normal, porque si no, no avanzaríamos nunca en nada. Pero cuando estos empiezan a hacerlo por sobre, los medios no importan, lo que importa es el fin y no importa a quién piso, a quién destruyo para lograr mi objetivo, ¿no? Todo eso. Entonces a esos los denominó agénticos, agentic, se llama en inglés. Y después los communal, que son los que son de comunidad, obtienen su suplemento de las comunidades, ¿no? Porque los agénticos son esos que dicen yo soy más inteligente y habla con una persona y le dicen sí, porque yo soy más inteligente y bueno, y ese es su suplemento, ¿no? Así es como mantienen su imagen falsa, su autoimagen falsa, ¿no? En donde se sienten más inteligentes, más poderosos, mejores que el resto, todo eso. Pero estos con la comunidad lo hacen. Entonces son muy peligrosos los nuevos estos comunales, porque el problema es que manejan comunidades y les hacen creer que tienen, por ejemplo, en el caso religioso, les hacen creer que tienen una especial comunicación con Dios. Necesitan mantener esa idea de sí mismos como que son superiores al resto. En este caso es porque se sienten que tienen línea directa con Dios o con la divinidad o en el caso de esos yoguis que son también tipo gurúes. Todos esos también tienen todas las respuestas. Ellos te dicen yo soy la mejor persona que existe en este planeta y vos tenés que venir a mí cuando tenés una duda y cuando yo te voy a ayudar. Soy la única persona que tiene todas las respuestas. Y hablan encima de ese monotono que es detestable porque hablan como yo hermano tengo todas las respuestas y te voy a ayudar. ¿No? Algo así. Esto deriva en sectas. Porque las sectas son estos narcisistas comunales que hacen creer a una comunidad de personas que son muy inocentes y que se creen que esta persona es especial, es tocada por Dios, que es, ¿no? Entonces esto es peligrosísimo porque esas personas son interiormente tienen muchos trastornos, abusan sexualmente, emocionalmente, financieramente de la comunidad. Entonces en las sectas lo que hacen es control, control, control. Te controlan todo. Tienen toda esta cosa del vínculo traumático también igual que los narcisistas pero a nivel comunitario y mientras tanto le sacan todo el dinero o abusan sexualmente de todos o nos hacen hacer cosas dirigidas por ellos. Es como algo que se retroalimenta, ¿no? Ellos necesitan mantener esa imagen falsa y hacen creer, ¿no? Y son muy hábiles con la palabra y con todo lo que es embaucar y mentir y hacer creer y manejar y controlar, ¿no? Todo eso que es enfermizo. Entonces cuando ven eso salgan corriendo. Eso es a nivel sectario. Pero a nivel individual también hay narcisistas comunales que son, por ejemplo, esos que dicen hoy donamos para los animalitos del Congo. Por favor, vengan todos a depositar. Y se sacan la foto y dicen Sí, yo doné para los animalitos del Congo que necesitan y para los niños pobres de África también. Y entonces se sacan fotos por todos lados súper producidos que son los que donaron, ¿no? Y también critican a los demás cuando no lo hacen, ¿no? Porque ellos, yo dono. O sea, cuando uno dona no dice nada. Pero ellos no. Yo dono y di a todo el mundo y quiero que sepan que yo doné y soy especialmente bueno por eso. Nunca vieron esas personas que se creen que son especiales o que, por ejemplo, o donan para la iglesia cosas pero en su familia nada. Tratan de reman a su familia o esas personas que realmente se creen que son... No sé. Tienen, de hecho, en este paper de investigación de Gebauer menciona este, se llama Bias de Santo como este complejo de santo de tipo de santos, se creen santos, ¿no? Algunos, así le existe. Como que son especiales. Ellos dicen, hay oraciones en este paper que lo tengo acá por ejemplo, dicen soy el mejor amigo que puedas encontrar. Después otra cosa que dicen es que tienen características muy parecidas a los santos. Son peligrosísimos. Llevado al extremo, hay personajes de este estilo, ¿no? Momento, tenemos que rezar. Y todo para el afuera, ¿no? Como demostrando que son... Se creen que son especiales y que tienen una conexión especial con Dios y que por eso tienen derechos. Son entitlements. También esto lo mencionan. Tienen el derecho a hacer ciertas cosas porque ellos tienen una conexión directa con Dios, ¿no? Distinto a la de ustedes. Es una cosa horrible. Pero existe gente así, hay un montón. Y son los que realmente se creen que son medio santos porque ellos van y ayudan a los pobres y ayudan a los demás. No lo hacen de una cosa genuina de yo me preocupo. No me importa si alguien se entera, si no se entera. Realmente de adentro te sale... No, ellos no son todo para demostrar, ¿no? Que son... Yo soy una santa, soy buenísima. Yo... No. Cuando vean gente así, por favor salgan corriendo. Sobre todo también en el ambiente del estudio. Cuando uno estudia hay profesores, hay maestros que se creen que son especiales, ¿no? Y con eso se apoyan de eso para tener el derecho de los embaucan a los estudiantes, abusan de sus estudiantes de distintas formas, inclusive sexualmente. Es horrible. Así que cuando alguien les diga yo tengo todas las respuestas, yo sé todo, yo soy bárbaro. Cuando alguien quiere que lo idealicen, que digan que es el mejor, que siempre... O sea, que vean, cuando vean alumnos que están como... Ay, es lo mejor que existe. Entonces, mientras tanto, abusan emocionalmente de estos alumnos. Esto es algo, cosas que pasan y que se llaman necesitas comunales. Estén atentos, por favor. Y no se dejen de mocar por alguien que les haga creer que son superiores. Somos todos iguales. Todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Pero no hay nadie que tenga todas las respuestas. Como dice mi madre, de Dios para abajo no hay nadie perfecto. Entonces, sepan eso, ¿no? Es gente deshumana. No hay nadie que sea super... con este complejo de santo o de superhéroe que también es otra cosa que menciona el paper, ¿no? Así que... No, no, no. Estén atentos y busquen gente genuina y no se dejen de mocar. Pero bueno, era para que sepan que existen los narcisistas comunales, ¿no? Bueno, gracias por mirar este video. Bien, por favor, que lo compartan si les parece que alguien se puede beneficiar de este video. Le den click a la campanita y suscríbanse. Y bueno, gracias por estar acá. Nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!